Ella pasa por algún lugar, la sociedad la tiene bien marcada como una trabajadora que se preocupa por todos los vecinos y las vecinas. Así que para mí es un orgullo que me acompañe Violeta en la lista, así que nos va a encontrar caminando mucho en estos próximos días, Violeta. Quiero decirle, compañero Julio, ¿no? Bueno, para nosotros es un orgullo, aquellos que militamos en el Frente Renovador, la verdad, si hay que hablar de patria, que hoy por hoy se habla mucho de la patria, que habla todo de la patria, nosotros tenemos la patria dentro de la lista, compañero. Lo tenemos a Julio Zapata, que entregó la vida por nuestra patria. Así que qué mejor ejemplo que nos va a dar a nosotros todos los días, es decir, acá tenemos un patriota. Y de esa manera lo tenemos que contagiar. En Necochea tenemos que defender nuestra patria. Defenderla. Pero si no, sin expulsar a nadie. Cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a hablar de diálogo. Porque es algo que también nos pidió cuando tuvimos la posibilidad, con nuestro referente, con el hoy candidato a presidente de la Argentina, Sergio Massa, nos pedía esto, ¿no? Aquellos que teníamos la responsabilidad institucional, y no, sino solamente a nosotros, sino a todos los militantes del Frente Renovador, que tengamos mucha responsabilidad y compromiso en lo que se venía. Recuerdo allá por octubre, cuando hablábamos, nos decían, si vienen momentos importantes, así que estén al lado de la gente, contengan a la gente y abracen a la gente. Y abrazar a la gente, también a abrazar los espacios políticos. Y de esa manera empezamos a caminar. Con diálogo y siempre buscando la unidad. Una unidad que no vamos a dejar ni nos vamos a agotar de buscarla. Me parece que lo que viene es esto, entre todos juntos. Luciano hablaba también de la grieta. Nosotros la hemos militado en contra en la grieta. De la grieta no sale nada bueno. Nosotros vamos a trabajar por la unidad. Y en esto les pido también a todos que abracemos a aquellos que se tienen que acercar, que se quieren acercar, que caminemos en conjunto por lo que viene. Por un distrito unido, por un distrito para oportunidades para todos, por un distrito que podamos transformar. Y las transformaciones se hacen en conjunto. No hay ninguna transformación salvadora o de un mesida. Acá el trabajo es en conjunto y los invito a trabajar en conjunto. Los invito a que abracemos a todos aquellos que quieran acercarse a trabajar con nosotros. A todos aquellos que quieran transformar nuestra ciudad. Como decía el general, y sí podemos hablar ahí de un, para nosotros, un líder, ¿no? Líder que hablaba de la unidad. Que las transformaciones eran con unidad. En general hablaba de la unidad en la producción. Y la unidad tenía que ver con esto, con los trabajadores y con la industria. Lo que viene es esto, trabajar en conjunto en Necochea para que todos tengan oportunidades.